Gracias guachín Mira Roro, te puedo mandar un saludito que te das un feliz cumpleaños acá en stream pero la verdad que en insta estoy pero cero estoy viendo muy poco y las razones por las cuales veo poco insta es porque el 89% de los mensajes que me llevan son jose necesito esto, necesito lo otro nunca me preguntan nada o sea, siempre necesito algo o necesitan un saludo para el novio o es el cumpleaños del tio o es el cumpleaños del amiguito o lo que sea, entonces nunca me van a preguntar nada fuera de eso, entonces digo bueno esta dificil esa cosa la fuerza es significativa sin habilidad